Hay ahora esos señores, Lucho, oren por esos señores, Lucho, un cañon, sal y el caliente, un sugo, pero no vamos a matar, y ahora nos dicen, hey! A-la-la-la-la-la-la-la-la-la A-la-la-la-la-la-la-la A-la-la-la-la-la-la-la A-la-la-la-la-la-la-la-la y me llevo cuando lucho y para bailar y me voy a vivir para el Dios de San Luis de San Luis, por eso es que yo a mi gente todo lo pime porque soy de San Luis de San Luis, de San Luis, por eso es que yo 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 estoy de acuerdo con la canción de San Luis, por eso es que yo yo no tengo un señor de San Luis, por eso es que yo me llevo cuando lucho y para Lehrer o no tengo el Señor y me Leemos, que yo lo voy a vivir para el Dios Música Lucho, ay, de San Luis de Cañete Somos o perros, no se ve la llavoros La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Quien fue Machine por aquí, el licor de Canción Si no lo veo en el asunto ni derroba un rapatón Con este canto quisiera a todos comunicar Y que nosotros es un pueblo con lucho Vamos a cambiar Por eso canto en vivo lucho Hay hasta el sinseño de lucho Por el progreso se...